Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Míreme usted esta belleza de automóvil. Está muy bonito, pero está muy caro. Pues, si usted quiere, mi señora, pues, conseguimos algo más baratico. Yo creo que sí, de pronto un usado. ¿Usted piensa meterse en un carro de segunda? No, qué pereza, habiendo hoy en día tantas facilidades para hacerse a uno nuevecito. ¿Cómo están? Soy doña Anelia. Ah, sí. ¿Vos sos Chicho? Me acompaña. Con gusto. A ver, joven. Con permiso. Gracias. Pablo, Pablo, Pablo. Mi hijo. ¿Usted es que se está especializando en salir de Guatemala para caer en Guatepior o qué? No, mamá, no me diga eso, entiéndame, entiéndame que es que eso ya se estaba poniendo muy feo. Eso se le salió a esos señores completamente de control. ¿Y para acabar de ajustar con su esposa allá adentro? Yo igual a ella no la invité a la cárcel, yo no le dije a ella que fuera a visitarme. Me parece que la mejor solución fue la que yo hice, que fue encerrarla en mi celda porque ahí ella iba a estar segura. No, ¿y Gonzalo? ¿Qué pasó con su primo? No, pues yo no. No sé, yo ahí le grité y le grité para que saliéramos juntos, pero yo no sé si es que no escucho o que yo espero que le esté bien. Bueno, espero. Vea, Pablo, hay cosas en la vida que uno no le puede dejar al azar. Son muy poquitas las cosas que uno deja que el destino resuelva. Uno tiene que apersonarse de su destino, ¿me entiende? Uno tiene que manejar y arreglar las cosas. Para eso es el poder, para poder. Para eso es el poder, para poder. Yo pude escaparme, entonces me escapé. Por eso mismo mañana se va a entregar otra vez. Va a volver a la cárcel. No, porque es que yo antes tengo que resolver algo por aquí afuera. Nada hay más urgente que su problema con la justicia ahora. Lo de afuera puede esperar. No, créame que no, mamá. A mí me toca resolverlo. Yo por eso necesito que usted me ayude a conseguir al peluche para conversar con él. ¿Al peluche? Ah, pues ya, ya llegamos. Ya llegamos. Tranquilos, muchachos, tranquilos. Yo los vi muy pálidos. No, no, para nada, doctora. Todo muy bien. ¿Estoy muy puñuela? No, no, no. Para nada. No, pues que hace mucho rato no manejo, entonces seguramente uno pierde la práctica, pero eso va mejorando. No se preocupe. No, iba aprendiendo, doctora. Además le quedó bien. Usted necesita que alguien se quede, nosotros dos. No hay ningún problema. Uy, ¿para qué? ¿Qué me va a pasar? ¿Para qué se van a quedar? Seguro, doctora. Que le vaya bien, pues. Hasta luego. Gracias. Que le vaya bien. Chao. Gracias. Bueno. Listo. Buenas. ¿Dónde están los amores de la mamá? Acá en el comedor. ¡Ey! Aquí le tengo el trueno para que cuida ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gato? Guarda esa vaina, guarda esa vaina, que a mí no me gustan las armas. Es como quiera. Bueno, ya saben. Pronto yo me llevo ese carro, usted coge este y nos encontramos donde quedamos. Cristo peluche, llévese la pluma. Ustedes me iban manejando a mí, no, pues, toda una experta, como si fueran manejando toda la vida. Venían pálidos, pálidos, los pobres escoltas. Yo voy a aprender a manejar rápido para que nos vamos de paseo bien rico. Ay, sí, mamá. Eso sí nos hace falta. ¡Shh! Venga, venga. Eso. Es el muchacho. ¿Oye, era eso? Empecemos a tocar una mamá. Ay, sí, ¿cómo así? ¿Qué pasó, pues? ¡Ay, no, mi carro! ¡Lalones! ¡Lalones! ¿Qué pasó, pues, Pablo dice que sus hombres querían hacerle daño? Falso. Lo perseguían para protegerlo. ¿Y protegerlo como de quién? ¿Por qué? Si todo el mundo quiere a Pablo aquí. En una revuelta como la que se armó aquí, hombre. Todo cambia de un día para otro. Pablo Escobar es un tipo que despierta la envidia a todo el mundo. Como de usted, por ejemplo. Yo no miro para abajo, peluche. Una cosa más, señor. Ya tenemos un par de hombres frente a la casa de su mamá y de su hermana en Cartagena. Pero no se preocupe. No les va a pasar nada. Pablo solo quiere protegerlas. Permiso. Déjelo salir, Duarte. Pablo, ¿usted sí me va a decir qué fue lo que puso a hacer a su hermano peluche? Nada, nada. Él simplemente vino aquí y habló con unas personas dentro de la prisión, pues, para poderme a mí garantizar mi seguridad. Pues, que no me vaya a pasar a mí nada mal ahorita que vuelva a entrar. Seguro, mi hijo. Pero usted puede estar tranquila porque no tiene nada que ver con nosotros. Él está muy sano. Bueno. Venga, mi amor. ¿No será que usted estos días va y se queda en la casa de mi mamá? No, muchas gracias, pero no, mi amor. Yo te espero en la casa del poblado porque esa es mi casa, tu casa, es nuestra casa. Allá es que te voy a esperar. Sí, escucha, mamá, como habla mi esposa. Sí, escucha. Me gusta, Pato, que tenga conciencia que es la señora de Pablo. Sí, sí, señora. Bueno, mi hijo, el divino niño Jesús de Atocha me lo ilumine y me lo cuide. La virgen lo cubra con su manto. Adiós, mi hijo. Adiós, mi hijo, el divino niño Jesús de Atocha me lo ilumine y me lo cuide. Dios lo bendiga. Buenas noches. Vengo a entregarme porque soy una persona que confía plenamente en la justicia de su país. Adiós, mi hijo. Que me lo proteja, me lo cubra con su manto. Ah, ese, ese peluche nunca habla, pero cuando habla, habla hasta por los codos, hermano. Sí, hombre, demasiado. ¿Y lo hace bien o no? ¿Usted sabe algo así? Que 32 cristianos se escaparon, tres volvieron y ahí viene el cuarto, hermano, ¿cómo le parece? Eh, ¿qué hombre, Pablo? ¿Cómo estás, señor? Ya, María Primo, hermano. Eh, ¿sabes? No sé cómo te quiero, huevón, ¿no? Estaría extraño, claro que estoy bien, me ibas a dar solo que... Bueno, ocurre, Primo, decidió que ni en chiste de día le estuvimos ahí gritando, como no, pues no... No escuché nada, hermano. Pues imagínate que me iba a escuchar con el mierder en el que estaba. Ah, pero si lo hubieran querido matarlo, mátalo, ¿no? Pues sí. Sí, pero también sirvió para que las personas que estén pensando en hacerme algo, ya sepan con quién es que se están metiendo. ¿A usted le olvida que yo fui su promotor, hombre, Pablo? Pues no, señor. Ni me ha faltado al contrario. Antes yo le estudié esto muy agradecido. Por eso le digo al Guacil, deje de ser tan terco, vengase a trabajar con nosotros, ¿cierto, Gonzalo? Claro, ágale. Después de ver sus resultados como narco y aquí en Canadá, hombre, no, mejor no. Yo prefiero seguir volando, va. Pero gracias, señores. Gracias. No los molesto, madre. Hasta luego, Alba, sí. Hasta luego, hombre. Hasta luego, papá. Hasta luego, señor. Para acá, rápido, hombre, que yo ya me quiero ir y yo tendría hasta pulgas de mano en este lugar, vamos. Yo sí quisiera saber cuál es el juez que tuvo las pelotas de no aceptar el billete. No, es para que usted vea que todavía habemos personas honestas y decentes en este país. El que no tuvo nada de esto fue el hermano que recibió billete y todavía quería más, hágame el favor. Por eso fue que al otro le tocó declararse impedido. Sí. Es que definitivamente ese peluche es un genio, es un berraco. Tiene cara de bobito, no es un berraco. ¿Y cuántos billetes fue que le dieron o qué? Este, ¿para qué quiere saber eso? ¿Para qué quiero saber? ¿Me va a colaborar o qué? ¿Cómo? Es que me va a colaborar o qué. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Muerta! Quío, patrón, nos vamos. ¡Abre, pues! ¡Excelente, patrón! ¿Listo, no fuimos? Vaya, amigo. Vaya, yo, patrón. Hágale. Hasta luego. ¡Va, muy bien! ¡Eso, locos! ¡Háganle! Buenas tardes. Quiero que quede claro para ustedes... Yo no entiendo, hermano, porque me acaso y me hacen algo tan rico. Yo la voy a casa. He escuchado. Hay irregularidades de toda índole. Empezando por las amenazas que llegan a mi casa, el descarado robo de un automóvil de mi propiedad, que no sabemos si tiene que ver con el caso, pero seguramente, así como la intimidación contra los detectives encargados. Por no hablarles de las mañas de las que estos señores se valieron para conseguir que el caso fuera trasladado a otra ciudad, donde seguramente su terror y su dinero lograron lo que aquí no lograron. Por todos estos motivos, esos señores se encuentran en la calle. Por favor, doctora. Por eso quiero aquí, frente a ustedes, señores periodistas, públicamente responsabilizar al señor Pablo Escobal y Gonzalo Gaviria de todo lo que me pueda pasar a mí, a mi integridad física y a cualquier miembro de mi familia. Muchas gracias, permiso. Tanta perseguidera, toda esa inteligencia para nada, pues. ¿Sabes qué, Gregorio? Las cosas en este país no van a cambiar, porque la gente con poder y plata hace lo que le da la gana. ¿Y entonces? Imposible que Pablo Escobar no la vuelva a amarrar. Cuando eso ocurra, lo vamos a coger. Hola, ¿cómo te fue? Tengo mamados. Ya abajo, ¿listo? Ya te abro que te tengo unas súper sorpresas. No, 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 no. Por aquí, mamá. Gracias. Bueno, por nosotros, me cagón. Ahora y a la hora. Amén. Pues, Pati, ¿cómo? Ay, pero por, ni que yo no pudiera, pues... Listo. Ya, pero yo lo he recibido. No sé si... Ay, pero, uche, que eso tan divino. Ah, espectacular. Dios le pague. Yo lo abro, mi amor. Venga, a ver. ¿Y se puede encargar? Se compraban con la condición de que los cambien. Ah, bueno, sí, señor. ¿Y cuántos que le falta, pues, Pati? Tres mesesitos. Ah, ya. En esto nace. Lo vamos a ver por ahí. En esto nace. ¿Qué pasó, Fabi? ¿Quedes sacar a suya? Tenemos problemas con el camelladero. ¿Cómo así? ¿Qué problemas? La mercancía está represada, hermano. ¿Por qué? Pues, porque sus amigos, los motovalos, los que más nos compran, no han vuelto a comprar. Buenas. ¿Qué mal, amigo? ¿A la orden? ¿Dónde está? El patrón está. Señor, ¿quién lo necesita? Dígale, que es de parte del señor Pablo, Emilio Escobar Gaviria. Con gusto, señor. Pase a la piscina, que ya lo hago ya. Gracias. ¿Le sencillo un par de estas para que nos denme una vueltica o qué? No, hombre, Pedro, es que venimos a hablar de negocios. ¿Qué más? Vamos, me, Paulito, bien o no. Vamos, me, Gonzalo. ¿Cómo vas? Bien, hermano. Muy bien. Pues nosotros como preocupados porque... pues no se suponía que usted era un hombre de palabra. ¿Cómo ha sido, hombre, Pablo? ¿De qué me está hablando mi hijo? Pues... Pedro, lo que pasa es que... Pues a nosotros nos comentó, Javier, que tiene la cocina llena de comida y estamos muy preocupados porque él me dice que él habló con ustedes y que ustedes dicen que no tienen cómo comprarle más y ese no era el trato al que nosotros habíamos llegado. Nosotros habíamos quedado en una cosa muy diferente. A ver, hombre, Pablo, yo te explico. Lo que pasa es que ustedes están produciendo pues de una manera muy rápida y nosotros no tenemos la capacidad, pues, de vender todo eso. Yo le propongo una cosa. ¿Por qué... ¿Por qué no le baja un poquito al ritmo y nosotros le seguimos comprando todo? ¿Cómo nos va a decir eso, no? Nosotros, Pedro, ¿cuál va a dar el ritmo? Entonces perdemos plata nosotros. Déjame, Pablo, hagamos una cosita, hombre. ¿Por qué no te tranquilizas y cuando estés así, más tranquilo, hablamos? No, es que yo no estoy intranquilo, don Pedro. Yo no estoy intranquilo. Simplemente le estoy diciendo eso. ¿Por qué entonces por un problema que tienen ustedes tenemos que pagar entonces nosotros? Si eso no fue lo que nosotros habíamos quedado. Bájale, don Pablo. Bájale. Eso no es. Yo no le estoy diciendo que pierdan plata, hombre. Le estoy diciendo que cuando estés más tranquilo, hablamos. No, eso no es lo que me está usted a mí diciendo. ¿Qué tal vamos, don Pedro, Pedro? ¿Usted qué va a hablar con él? Venga, vámonos. Pero, hermano, ¿cómo no me va a perder este cliente, Pablo? No al cliente perder nada, le vendemos a otro. Ahí nos inventamos alguna cosa. Y es que en este negocio hay muchos clientes, ¿o qué? No sé, nosotros estamos empezando. ¿Yo qué voy a saber? Eso no es serio, hermano. ¿Qué tal como nos hablaron? ¿Ah? Como si a uno, entonces, por el hecho de tener plata, entonces lo puedan tratar a uno como les da la gana. Y vos amenazando, ¿qué le vas a vender a otros cuando el negocio es de ellos? Pues, de pronto era. ¿Cómo así? Pues, si nosotros, entonces, ¿para qué tenemos a Graciela allá en Miami? ¿Y a Graciela para qué o qué? Que es un contacto. Lo que tenemos que hacer es llamarla y proponerle negocio y decirle que nos asociemos y empezamos a hacer lo que están haciendo los hermanos Motoba, pero lo hacemos entonces nosotros. Pues, lo que me estás diciendo, hermano, es que... que mandemos perico para los Estados Unidos, ¿o qué? Y eso no es igual a lo que estamos haciendo, es más plata, ¿o qué? Lo que va a ser igual, Gonzalo, claro que es más plata. ¿Vos por qué crees que entonces ellos andan en esas camionetotas que andan? Y todo eso que hablan de las haciendas y todo lo que chicanean con los caballos y todo eso. ¿Ah? Y nosotros, ¿qué berraco problema para poder prender el saltado todos los días? Porque estamos del lado chimbo del negocio. No, exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos del lado bueno. Si ellos quieren que les quitemos el negocio en los Estados Unidos, perfecto, les quitamos el negocio en los Estados Unidos. ¿En qué habíamos quedado nosotros? ¿Qué íbamos a ser independientes? ¿Qué no queríamos patrones? ¿Seamos de una gente nosotros los propios patrones? Miren, pues, las llantas. Esas también se mandan a reparar a los Estados Unidos. Y esas así, tan viejas, ¿sí tienen arreglo? Pues, patrón, las más viejas no se reparan. ¿Y estas, entonces, qué, las venden? Pues, la verdad, verdad, eso no sirve para nada. Sirve que no las vende más baráticas, ¿sí o no? No sé si crees que allá nos van a creer que estas llantas van para reparar, hombre. No, pues, allá no, pero acá saliendo, sí. La idea es que una vez las llantas lleguen allá, nosotros demos la orden de que las boten a un basurero. Y después mandamos la contraorden de que alguien vaya y las recoja en el mismo basurero. Y ya. ¿Cuántas le cupieron al fin, entonces, peluche? Seis kilos. Más no porque se vuelve sospechoso. Cien por seis kilos son seiscientos kilos, Gonzalo. Venga, peluche, ¿y no será que le podemos meter los ocho kilos? No, Paula, esto solamente le caben seis kilos, ya le dije. Se los métanse a los hombres que nos da ochocientos, estamos cerquitica de la tonelada, ¿sí? Doña Graciela, ¿cómo está? Mire, habla con Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Pablo? Claro que me acuerdo, ¿quién no se va a acordar de un hombre como vos? ¿Tú, Pablo, es que no me vas a saludar o qué? ¿Es que no te da alegría o sos muy tímido, decime? Claro que sí, mi señora, encantado. La estoy llamando porque yo le quiero plantear un negocio. ¿Ah? No, que le tengo un negocio. Pintala, que yo te pongo los bordecitos. ¿Usted se acuerda, doña Graciela, de la amiga mía que nosotros hablamos el otro día? ¿Qué día de ella? Blanca, ¿se acuerda de Blanquita? Aló, 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 es que no estoy entendiendo nada. Mejor, no está, señora. Mire, doña Graciela, que nosotros, mi primo Gonzalo y yo, le tenemos un negocio. Nosotros queremos enviarle a usted una mercancía hacia los Estados Unidos a ver si usted nos colabora, nos la recibe y la vende allá en Miami. Mercancía, ¿cuál? Pues, doña Graciela, de aquella, de aquella. ¿Aquella, cuál, aquella? ¿Sabes qué? No te estoy entendiendo nada. A ver, doña Graciela, a ver si me entiende. Escuche, ¿se acuerda la amiga mía Blanquita, se acuerda? Que yo se la presenté, que ella, ¿cómo le digo? Que ella es toda ella Blanquita, de tres Blanquita, ¿se acuerda? De Perú, ¿se acuerda que era peruana y que era muy chistosa? Mira, Pablo, vos conoces una cosa de tecnología que se llama teléfono satelital. Sí, sí, algo he escuchado. Pues, entonces, averíguate bien, te compras uno y cuando lo tengas me llamas. ¿Dónde? ¿Ah? ¿Sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nosotros tenemos una persona que la orden es que saque esa llanta del aeropuerto con la excusa de que se van para el basurero. Y tenemos otra persona que le hace un seguimiento a las llantas y a la mercancía hasta que la recupera. Entonces, nosotros, en este momento, ya la recuperamos. Entonces, lo que necesitamos es que usted, doña Graciela, nos diga dónde quiere que se la coloquemos. A ver si usted de pronto nos puede dar una ayudita con el tema de la distribución. Porque, sinceramente, pues, ni mi primo Gonzalo ni yo tenemos ni experiencia ni contactos algunos con el tema este de la distribución. ¿Qué ingenio? ¿Vos sos un berraco? Esos policías gringos deben estar rumorados buscando eso, ¿te imaginas? ¿Si nos ayuda, Gracielita, o qué? Con una condición. No sé, no sé quién hará. Te comprar un aparato de esos o te llevas ese, te lo regalo, lo que querás. Pero mira, Pablo, vos a mí no me volvés a llamar de un teléfono normal a hablar de esas cosas. Y aquí en Estados Unidos eso es gravísimo. No, pero hablando de regalitos, Gracielita, le trajimos unos bocadillitos. ¿Cómo es que se llama? Muchas gracias, muchachos, muy queridos. Señora, hay unas achiras también. Ah, qué bueno, a mí me encantan. ¿Cuáles achiras, hermano, si yo me las comí? ¿Quién se hubiera imaginado viéndote a vos con esa cara de yo no fui cuando llegaste con el alguacil, ¿te acordás, Pablo? Y ahora, metiéndole coca a los gringos hasta en la basura. Bueno, Eliezer, mire, nosotros vamos a comenzar por infiltrar a estos bandidos. Es gente muy peligrosa que nos tiene caminando en las pestañas. Eliezer, esa gente nos vio la cara y la presión de arriba es mucha. A nosotros nos están pidiendo que hagamos esta vuelta muy rápido. Usted sabe que estos criminales crecen como la espuma y pues por eso ha sido tan difícil llegar últimamente a ellos. Pero le repito, Eliezer, ojo. Ojo, porque además son gente muy lisa. ¿Qué? ¿Se le mide o qué? Vea, si no es por esta alma caritativa que apareció, allá estaría yo con todos los jotos paradas, quién sabe dónde, esperando si quién sabe qué. Amigo, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Gracias, joven, Dios lo bendiga, ¿oyó? Venga, usted reciba esta platica, pues, por la carrera y esta propinita también por haberme hecho el favor de recoger a mi mamá, ¿sí? Patrón, ya sabe, puede contar conmigo para lo que necesite. Venga, no será que usted de pronto me podría colaborar con ella, a favor, de pronto usted venir en su carrito todos los días, estar como pendiente de ella, preguntarle de pronto qué necesita, sacarla a donde las amigas o a que haga mercado, ¿sí me entiende? Claro que sí, sí, señor, cuente conmigo. Verdad. Hombre, muchísimas gracias. Y yo le cuadro a usted una mensualidad y ahí arreglamos, como vayamos también. Ah, bueno, Eliezer. Listo, Eliezer. Entonces le recomiendo mucho la cucha. Bueno, sí, señor. No da cuenta que es la suya. Gracias, amigo. Gracias, señores. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, explíqueme exactamente qué es lo que está pasando, Gonzalo. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Pues que a Graciela no le está llegando la mercancía completa. Parece ser que el tipo que la recogía allá en los Estados Unidos se la está robando. Pero a mí lo que me tiene preocupado es como me entero que dentro de esas llantas hay mercancía, Pablo. Eso fue que se nos torcieron los mecánicos del taller de reparaciones aquí en el aeropuerto, ¿no? ¿Y entonces? Yo tengo una buena idea. No sé cuál será. Pero eso sí hay que bajarse de buen billete. De buen billete, eso viniendo de usted es una fortuna, entonces. No, no, no. Compramos aviones, hermano, vamos a ser grandes, vamos a ser los líderes en el negocio. Pensé en grandes, hombre, pero yo no me enloquecí. Pablo, usted y yo, grandes. ¿Qué es? Ay, Dios mío, esto es hermoso, ¿cierto? Sí, eso es una mamita. ¿Qué, qué? ¿Tenemos gases o qué? A ver, uno tan bello. Pablo, el niño ya nació, ¿puedes aquí, por favor? Pablo, es un varón hermoso. Sí, con verdad. Mi primer hijo es un hombrecito. Un hombrecito. Te felicito, Pablo. Un hombrecito. Nació sanito. Pesó 3.750 gramos. Y la patica, oye, ¿no está? Sí, sí, muy paquete. Sí quiere un amor. Un parto muy bonito. Pero cuidado, ¿viste, Pablo? Claro, claro. ¿Qué significa esto, Eliezer? ¿Usted a quién cree realmente que nosotros estamos persiguiendo? ¿A Escobar o a su mamá? Bueno, pues, este es un proceso largo y delicado, ¿no, señor? Y se requiere de tiempo. Además, yo pienso que vamos por buen camino, ¿o no? ¿Usted sabe qué está haciendo Escobar ahorita? Pues, el hombre debe estar muy ocupado porque lleva días sin ir a la casa. Pero créanme que si tiene alguna vuelta grande que hacer, algún negocio importante lo va a parar. Porque el hombre acaba de ser papá. Vean, Escobar es un tipo muy astuto. Pero ni siquiera se ha dado cuenta de las grandes fallas que tiene en su esquema de seguridad. Desde arriba no están diciendo que Escobar va por algo grande. Váyase. Váyase. Váyase y más le vale que regrese con algo que valga la pena. Permiso. Bien pueda. ¿Cuál es el negocio, hombre? ¿Ustedes qué es lo que quieren comprar? No, no, nosotros comprar, no queremos comprar nada. Nosotros lo que necesitamos son socios capitalistas e inversionistas para un proyecto nuevo que tenemos en la ciudad de Medellín. ¿Y qué tipo de negocio es, hombre? Estamos haciendo exportaciones a los Estados Unidos. ¿De qué? ¿De qué estás exportando? Batería prima de la industria de la farmacéutica, hombre. Mira, hombre, Gonzalo, yo te voy a decir una cosa. Yo en el momento no tengo plata para invertir. Y es que Jerónimo no se quiere ganar el 30%. Asegurado. Fijo. En cuestión de días. Se lo puede ganar usted, sus primos, sus tíos, su familia, sus amigos. Todo el que quiero invertir. Es que los necesitamos es a todos. Y esto es lo mío, hermano. Todo esto. ¿Qué? Junto con lo que aportó la familia Jaramillo, la familia Restrepo, los Amayas, ya. Ahí tenemos un buen capital, ¿no? ¿Esos son qué? Fajos de billetes de cuánto? De un dólar. Oiga, este. De 50 dólares, revisarlos, ¿puedes contar? ¿Qué tal? No, qué bregada con usted, Gonzalo. ¿Para recolectar un poco de plata entre cuántos socios somos? Seis. ¿Y es que vos pensás que es muy fácil ya recolectar esa plata sin decirles pa' qué o qué? Todo el mundo sabe para qué es Gonzalo, ¿no? Digamos mentiras. ¿Y lo suyo, hermano? ¿Lo mío qué? Pues su billete y la parte suya para el negocio. ¿Dónde está? Toque aquí. Mira, vale, vale. Vale, vale. Ahí está. Ahí está mi inversión. La cabeza. Mis ideas, el ingenio. ¿Sí me entiendes? No, no, no. O sea, vos pretendés negociar con el billete de ellos o qué. Pues claro, así tienen que ser. De esa manera, si nos reventamos, se revientan ellos, no yo. Este renacimiento espiritual de tu hijo, Emilio Escobar Urrea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Una, dos y tres. Me lo comí. A ver, 100 papitos la comida. Ay, Dios. Aló. Doña Graciela. Vea, el pájaro ya lleva en el aire aproximadamente dos horas, entonces yo no creo que demore en llegar. Ah, bueno, tranquilo, nosotros estamos aquí entretenidos jugando mientras esperamos. Yo le mandé 100 encomiendas para empezar y para que veamos entonces cómo nos va. Ah, pues qué, nos va a ir divinamente porque aquí no hay que ser tuerza, relajate. No, 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 yo estoy relajado, doña Graciela, yo estoy tranquilo. Y cómo no, se te nota en la voz, estás muerto de miedo. Deja de ser bobo, mira, a mí la primera vez me pasó igual. Pero después me di cuenta que yo iba a ganar y me fui relajando, fresco. Bueno, entonces quedo muy pendiente. Hasta luego, doña Graciela, gracias. Buena suerte y muerte. Ja, 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 otros bien, vení pa' acá. Pablo, Pablo. ¿Dónde yo? Acá, pero con el niño. Pablo, Pablo. ¿Dónde me hago? Aquí, aquí con la mamá primero. Acá. Chita, ságame el favor, me pones esa llave. Sí, y deja esa bolsita por ahí escondidita porque no se ve tan malo. Oiga, muy bonito todo esto que he organizado. Dios me pague eso, Dios me pague eso. Está muy bien. Hola. ¿Qué mal? Qué bueno que hayan alcanzado, ¿qué más, hombre? El I.S. Señora. Áblale, pues váyase tranquilito, ya deje eso ahí. Sí, y no necesito la ayuda. No, 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 a mí se pasó en casa, vaya. No, vaya, Dios le pague, vaya tranquilo. Bebé. Es una esposa, es muy cierto. No, vaya. Muchas gracias. A este es que es igual. Hola, hola, gales mío. Ay, van a echar voladores. Me lo va a tirar encima de mano. Gracias, Patrícia. Bueno, pues, ¿pero cuál es el misterio? A ver, ¿con cuál misterio? Ningún misterio. ¿Tanto misterio? ¿Qué? ¿Sí le gusta? Sí, muy bonita. Esa es muy bonita. Sí, es que yo estaba pensando que ya con Emilio, pues, la familia se creció y mejor encontrar un lugar más cómodo, ¿no? ¿Cómo así? ¿Está pensando en comprarla? No, no, no. No, esta ya la compré. ¿Qué? ¿Usted ya compró esta casa? Ay, Pablo, no. ¡Gordo! ¿Pero quién es, mi amor? Ay, no. No, no, pero qué es esta bechiza de casa. Chitó. Ay. No, pero qué es. A María Gordito. Gracias. Sigo como está todo el mundo contento. No, es que así tiene que ser, Mireya, porque es que todas las personas tienen derecho a una Navidad digna y feliz. No, Pablo, gracias por la bienza. Venimos a ver un rato. Claro, claro. Y se ha disfrutado. Ay, gracias. Entonces, ¿qué pasó? Patrón, yo le voy a decir algo, que se está... No, no, no. Dígame, dígame, dígame. ¿Qué? A la señora esa que salió diciendo que usted ha salido de la cárcel, haciéndonos de qué trampas. Sí, la jueza Magdalena Espinosa. ¿Qué pasó? Me la pillé estrenando carro feliz. ¿Ah, sí? Sí. No, usted no se preocupe por eso, que yo me encargo. Vaya, disfruta la fiesta, que también es para usted. Feliz Navidad. Que terminen de disfrutar de la fiesta. ¿Qué, hermano? No pa'l vicio, ¿no? No es pa'l vicio. 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 Aló, yo estaba visitando los barrios, las personas necesitabas que les fielan unos regalitos, unas bobadas. Si fueras inteligente, te cambiabas esa camisa, te bañabas, te echabas loción, te refregabas vino o alguna cosa. Anda, que estás oliendo a chicotas, a todos los brujos, anda, cambiarte, cambiarte, cambiarte. ¡Cerzo! ¿Qué es mi hijo? ¡Cerzo! Este peluche es hijo de un retarca. ¿Cómo que no? Nos importaba directamente desde la fábrica de manizales. Piñones milimétricamente ajustados, tubulares vulcanizados. La carimañola sí se la debo porque le mandé a hacer un diseño especial para usted. Y el uniforme de ciclista profesional que se lo van a traer desde Italia. Ay, María, manito, peluchito, qué sorpresota, hombre. Muchas gracias, oye, peluchito, muchas gracias. De verdad le gustó. Pues que, ¿qué crees? Vaya y pruébenla. Ah, no, manito. No, mañana, sí. Mañana es que me da pena aquí con la Vivianita dejarla bailar sola, sí. Mañana, mañana la pruebo. Ah, sí. Gerson. Gerson. Gordo. Venga, yo le presento. Él es Marco. El que yo le comenté que tenía un tío que se cayó, que se molestó la cadera, que no ha tenido cómo operarse. Ah, hombre, Marco, qué vaina de sobea. Yo le voy a entregar a usted este paquetico para que usted le entregue al tío suyo para la cirugía. Cualquier cosa que usted después necesite, terapia, fisioterapia, lo que sea, usted se comunica con mi esposa o conmigo y con mucho gusto cubrimos todo el tratamiento de su tío. Gracias, patrón. ¿Usted por qué está oliendo así? No sé cómo. Maluco, como a perfume barato. No me le ocurre, patrón. Lo que pasa es que con tanta abrazadera con las personas le va uno como pegando los dolores. Siga, amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Cómo así? Dios mío. ¡Ay, se está robando mi carro! ¡Señor! ¡Ey, entrate al juez! ¡Ey, entrate al juez! ¡Ey, entrate al juez! ¡Ey, me he contido! ¡Ey, entrate! ¡Y no me mides! ¡Ey, entrate al juez! ¡Ey, me he contido! ¡Ay! ¡Ey, no me mides! ¡Ey, entrate! ¡Ey! ¡Ey, te, 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 te! ¡Ey, te, 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 te! ¿Andaloso o qué es? ¿Qué es? ¡Gelson! ¿Eres yo? No, seré yo. Igualito. Pero Gonzalo. Vea, Gerson. Yo le voy a entregar a usted la llave de este carro con la condición de que usted se comprometa aquí delante de la familia de que va a ser un muchacho responsable, serio, y que no se va a poner a pendejear con los amigos cuando salga a estrenarlo. ¿Cómo así, manito? ¿Usted me está regalando este yami? ¡Mami! Manito. Muchas gracias. Vení, vení, Vivianita, súbite. Súbite, súbite. Venga la llave. Cuidado, te bótenla. Entonces, en todo este tiempo, lo único que usted ha averiguado es que Escobar compró casa nueva, pues. Pero por lo menos inventate algo. No es que tenemos que coger los bandidos Escobar Gaviria. ¿A nosotros qué nos importa si la mamá es capaz de hacer mercados y su hermano se puede levantar una novia, hombre? Mira, Eliezer, ¿sabe qué? Usted queda fuera de este caso. Y para no poner en riesgo la operación, lo mejor es que se vaya de la ciudad. ¿Qué opinas, pues, Vivianita, de nuestra nueva carroza? Es hermosa, me encanta todo, me encanta cómo se ve el techo. Sí, te hagas algo del techo. Yo no tenía ni idea, Vivianita, que sea... Ah, Vivianita. Todo se ve hermoso. ¿Sí te gusta? Nosotros dos de acá, siento meras cositas. ¿Me lo juras? ¿Sabes qué? Te amo. Vivianita, vos no me habías dicho que me amabas nunca. Te amo, te amo. ¿Me lo juras, Vivianita? Te lo juro. No, Vivianita, ¿sabes por qué? Porque yo también te amo, Vivianita. Te amo demasiado, te amo demasiado. ¿Sabes qué? Mira, mi hermano Pablo me dijo que aquí trajera al amor de mi vida y que pidiéramos un deseo y verás que esta relación... ¡Abajo, pues! ¡A ver, afuera! ¡Afuera, pues! ¡Afuera, pues! ¡Afuera, ya! ¡Ajádate, calmate, pues! ¡Calmate! ¿Pero qué pasa, pues? ¿Qué pasa? Vos no sos el que... el que trabaja en la casa llevando y trayendo a mi mamá para todos lados. Dejá la confiancita, pues, Piro, que te cayó fue la ley. ¡Ay, Dios! ¿Me estás bromeando, verdad? Ah, no, es que me ves chimbiando, ¿o qué? Es 24 de diciembre, nos vamos a tirar esta fiesta. Mira, todo tiene que ser alegría. ¿Por qué no... ¿Por qué no te tomas un chorrito conmigo? Yo te lo invito. Sí, Gerson, Gerson, se lo... ¡Ah, pelado! Yo me tomo el trago que yo compro, no el que me regalan. Es que me diste cara el limos mío, ¿o qué? ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Gerson, yo no quiero que me haga nada! Y ahora sí me vas a explicar por qué andas en un carro sin placas. ¿Qué placas? Mírate, te juro que el carro tenía una placa de papel ahí. El carro es nuevo. ¿No te das cuenta si quieres entrar y olerlo? Es verdad, se lo acabaron de regalar de la mierda. Te callas, perra, que como tú sí hablas. Allá voy a tapar, es así. ¿A qué? Muy paro. ¡Ay, no! ¿Cómo te montás? ¿Cómo te montás? ¿Cómo te montás? A ver, para arriba. Para arriba, pues. Subite, para arriba, a mí, está subite. ¡Ya no está mal! Pero mira, tu mano está. Yo me quiero, mira, ¿qué te pasa? ¡Ya la gente se cambió! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!